...se continúan estudiando desde el maestro que recién comienza hasta el que le faltan dos días para... Nosotros siempre dijimos que una vez que esté terminada la paritaria nacional de la que la provincia es parte, íbamos a tener nuestra paritaria local con el mismo objetivo que tuvimos siempre en la provincia y también en el marco de la paritaria nacional que es que frente a esta situación económica el salario no pierda sino que esté por encima de la inflación, pero esto tiene que continuar, entonces vamos a con esto dar certidumbre a la familia docente de que el salario le va a ganar a la inflación y esto esperamos, bueno, seguir la negociación con las instituciones gremiales para poder llegar a algún acuerdo. Bueno, en nuestro informe algunas de las imágenes que se daban a lo largo de esta semana, una semana muy dura, nosotros entendemos que el conflicto en algún punto ha ido creciendo, hay muchos docentes adheridos, hay muchos que están esperando a ver qué dice esa asamblea soberana, yo tengo acá algunos datos que son de Capital, agradezco a los autoconvocados que me han enviado esto, no en el día de la fecha, dicen en el departamento Capital, con la presencia de todos los sectores docentes y con una asistencia de 220 colegas se aprobaron las siguientes mociones, que ustedes las pueden ver ahí en pantalla, ratificar y mantener el pliego del 25% presentado por autoconvocados de la plaza y que entregó CITESA, rechazar la contrapropuesta del gobierno en forma masiva, exigir disculpas públicas de parte del gobierno por la violencia institucional ejercida y las represiones constantes de parte de la policía, repudiar y exigir la denuncia de los ministros Pugueiro y Canepa, repudiar a la intergremial, solicitar la renuncia pública de María José Hansen, continuar con las medidas de fuerza, llamando a toda la docencia a seguir acompañando, solicitar que se reciba al cuerpo de delegados, en solidaridad con los compañeros, pedir la devolución de los días descontados. Bueno, ahí estaba un poco lo que es la síntesis de lo que considera Capital, que es necesario abordar y seguir, obviamente, a la espera de que se los reciba. Yo voy a presentar a los docentes que me acompañan en esta jornada, una de ellas, ustedes la veían en esas imágenes, estamos hablando de Norma Rosas, le damos la bienvenida. Norma, ¿qué tal? Gracias por venir, por compartir esta noche con nosotros. Gracias a vos por involucrarte en esta situación que nos conmueve a todos los salteños y la verdad que las imágenes hablan por sí mismas. Yo creo que esta lucha no solamente es de un sector, como decíamos, sino que ataña a toda la sociedad porque no solamente se está enfocando en un tema salarial, sino que es un tema que viene ya de hace varios años y que se profundiza lo que ha llevado a que la educación esté en crisis totalmente en la provincia. Bueno, una situación muy compleja. Vamos a analizar a ver cuál ha sido esta propuesta que finalmente ha terminado aceptando la intergremial. Por eso también entre los repudios está justamente esa decisión, primero de no recibir a los autoconvocados, que es algo que se viene pidiendo, que se viene exigiendo. Y por otro lado, que los gremios terminen negociando sin la representación de sus bases. Porque muchos de los autoconvocados también están representados supuestamente gremialmente o están dentro de esos gremios, pero no sienten obviamente el respaldo de quienes llevan adelante esas directivas. Está el profesor Ángel Tolava con nosotros, ustedes lo conocen, nos ha visitado en muchas oportunidades. ¿Cómo está, profesor? Gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo es ese incremento? A ver, supuestamente la propuesta que ha dado el gobierno como para despejar un poco para que la ciudadanía también entienda por qué obviamente son mensajes cruzados y depende del medio que uno lea, también es lo que uno puede llegar a contextualizar en base a esta supuesta propuesta que aparentemente en algún momento en la jornada de ayer parecía que cerraba el conflicto, por lo menos así se leía en las primeras páginas que empezaban a circular, ¿no? Sí, en primer lugar un mensaje a la población de que el salario del trabajador también es propiedad privada, porque nosotros entregamos una fuerza laboral a cambio y recibimos una contraprestación que es el salario, que debiera ser también rodeado de una seguridad jurídica, porque generalmente estos conceptos, propiedad privada, seguridad jurídica, se aplican a capitales, pero no al salario del trabajador. En el año 2019 nosotros conseguimos a través de una gran lucha arrancarle al entonces gobernador Urtubey la cláusula gatillo, lo cual permitía mantener el poder adquisitivo del salario, por lo menos durante la segunda parte del año, estaba por ley, te cuento, Urtubey se vio forzado a tener que hacer un decreto, ni bien asume Sáenz, lo primero que hace es derogar esa ley. Si no lo hubiera hecho, seguramente los niveles de salario a comienzos de 2020 hubieran sido diferentes y esto hubiera tenido continuidad y tal vez hoy estaríamos discutiendo otros temas, titularidad, cambio de la currícula, infraestructura, etcétera, pero no necesariamente el tema salario. O sea que esto tiene como exclusiva responsabilidad, este conflicto que tiene por principal tema el salario, al gobierno provincial por haber derogado esa cláusula gatillo. Y desde ahí han pasado casi dos años, el salario se ha venido a pique, no solamente el de los docentes, sino también el del resto de los estatales. Y es por eso que emerge, eclosiona, luego de haber transitado el 2020 con una pandemia, con cuarentenas, restricciones, que no era el momento propicio para llevar adelante una medida de fuerza. Bueno, el 2021 irrumpe, y sobre todo en esta segunda parte del año, con esa consigna. Y lo que dice el gobierno es que acuerda con la intregremial porcentajes por arriba de la inflación. El tema es sobre la base de qué cálculo de un salario totalmente devaluado, que por ejemplo tiene a una maestra que recién ingresa en la línea cercana a la indigencia, que en este momento está en 29.000 pesos. Luego tenemos la línea de la canasta de pobreza, que hace una semana actualizó el INDEC, está en 68.000 pesos. Y luego la canasta total, que actualmente está en 140.000 pesos. Son tres referencias ahí. Solo que la primera, aquella, la canasta total, se publicita más en las zonas metropolitanas, Cava, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, la Universidad de Rosario, por ejemplo, la publicita. Pero en el interior, y particularmente en el norte pobre, se trata de instalar como algo naturalizado el salario de pobreza, esa línea de los 68.000, y la línea de la indigencia. Entonces, hay mucho todavía para remar acá, porque, a ver, parte de la pobreza estructural no solamente pasa por no tener dinero en el bolsillo, sino también por no conocer lo que hay que reclamar, lo que necesita una familia tipo, dos adultos, dos menores, para poder satisfacer las necesidades durante el mes. O sea que esta lucha cultural, este avance también, es muy necesario. Y lo estamos dando también dentro del movimiento autoconvocado. Lo que ha ofrecido el gobierno ha sido primero un 12%, luego ha agregado un par de puntos para llevarlo a un 15%, totalmente insuficiente, ni siquiera está superando lo que ofrece, por ejemplo, la paritaria nacional para el salario del docente que recién inicia, que al mes de diciembre estaría aproximándose a los 40.000 pesos. Es decir, muy lejos incluso de la línea de la pobreza, los 68.000 pesos. Algo que ha sido rechazado de plano. A ver, una familia monoparental, de un docente de grado, pongamos como ejemplo, que recién se inicia, no llegaría ni siquiera a cubrir los gastos de alimentación. Estaría transitando entre la línea de la indigencia y la de la pobreza. Generalmente se ingresa por la actual estructura del salario, a consecuencia de esta decisión de Sáenz de derogar la cláusula gatillo, con salarios cercanos a la línea de la indigencia, es decir, todavía no tocando la línea de la pobreza, y aún cuando se tengan 10 años de antigüedad, no se despega de la línea de la pobreza de los 68.000 pesos. Cuando, por ejemplo, tenemos otras referencias, en este mes de agosto, otro sector de trabajadores como Aceiteros, acaba de conseguir un salario para el trabajador que recién comienza de 110.000 pesos. Es decir, algo que se referencia más con la canasta total, los bancarios, estoy hablando del año pasado, 106.000 pesos para el trabajador bancario que recién comienza. Es decir, hay sindicatos dentro del país que se referencian en la canasta total, y así debería ser, como corresponde. Pero bueno, es una lucha que hay que dar, la autoconvocatoria también es una vanguardia, y hace escuela también en esto, porque, por el contrario, gobiernos, sindicatos, algunos medios de comunicación, tratan de naturalizar que lo que hay que peticionar es un salario cercano a la línea de la indigencia, que serían los 65, los 68.000, 70.000 pesos. Bueno, hay que romper esa estructura y estamos dando esa pelea. Norma, ¿qué pasa con los sindicatos? Porque digo, la gran movilización de autoconvocados también deja en evidencia de que esa representación que tanto de la cual en algún momento se hablaba y sobre todo se ponía énfasis en ADP, no se la encontró en ningún otro lugar prácticamente, ¿no? Yo creo que, mira, la figura de los sindicalistas, de los gremialistas que nos han ido representando en estos últimos años se ha devaluado, y fruto de eso, si uno investiga, se va a dar cuenta, yo los invito a los funcionarios que están abocados a esa tarea, que realmente chequen cuánto es la cantidad de afiliados que tienen los gremios que han ido a firmar un acuerdo ahora. Nosotros en la gestión anterior, la agremiación docente provincial, que es uno de los gremios, creo que el que tenía mayor cantidad de afiliados de toda la provincia, se ha visto envuelto en causas terribles y públicas de corrupción. Entonces, cuando vos no te sentís representado, creo que en uso de tu libertad te desafiliás, hubo desafiliaciones masivas, muchos de los que estamos ahora acá no tenemos afiliación gremial porque justamente la figura del liderazgo gremial ha perdido valor, pero desde el lado de la honestidad. Y me parece que el ciudadano, el ciudadano pensante, porque la verdad que yo valoro mucho a la opinión pública, reflexiona, ustedes observen que no ha salido ningún representante gremial a repudiar los actos de violencia que hemos visto sobre los docentes. No hubo ni siquiera un pronunciamiento, nadie repudió en las redes, nada. Se han adherido a nivel nacional otras instituciones, por ejemplo, Adiunza, por ejemplo, OTR a nivel nacional, inclusive hasta la misma Iglesia Católica presentó una carta, pero me parece que esta solidaridad tendría que ser principalmente de los gremialistas que nos representan. El naturalizar la violencia creo que se está volviendo lamentablemente una triste tendencia en la realidad que vivimos. La reacción que nosotros tuvimos el día martes y que puntualmente la expresé yo cuando hablaba ante esos cientos de docentes, creo que tiene que ver con los hechos que habían pasado el lunes a la tarde cuando la policía, bueno, para desalojar los que estaban instalando las carpas, empiezan a empujar, hay caídas golpes y como consecuencia de eso tenemos una maestra que está internada en un sanatorio con un traumatismo encéfalo-craniano. Ella se golpea, va a hacer la denuncia, después se descompensa y se dan cuenta que tiene un traumatismo mucho más severo. El hecho de que nosotros hablemos o busquemos el diálogo públicamente y que de la otra parte omitan hacerlo, o sea, por omisión, también me parece que es un hecho de violencia. Que un funcionario de gobierno te exponga al maltrato, te exponga al ninguno y a la discriminación, también es violencia. Eso se ve en esta funcionaria que a los gritos y diciendo montones de cosas, discrimina, pero no solamente en la figura de la compañera que tiene ahí, la compañera docente, sino que en la figura de ella nos vemos afectados todos. A mí lo que me gustaría... Déjame que haga una acotación, sé que están las investigaciones justamente en la fiscalía, cargo de la fiscalía número uno. De esta no hay tanto avance como la del señor que agrede físicamente, tema que hemos abordado la semana pasada, así que agradezco obviamente tener esta información para poder transmitirla, donde ya está identificado, ya está citado y el próximo martes aparentemente ya sería imputado justamente por estos hechos. Claro, porque tiene una denuncia penal, o sea, la docente... Claro, la docente le hizo específicamente a él y obviamente que eso saltó. Pero volviendo al tema hace un rato, quería compartir también a través de tu programa que el campo docente es muy amplio, desde la docente que está en la salita de tres hasta el profesor universitario, tenemos una gama inmensa de profesionales, no solamente profesionales de la docencia, sino de otras disciplinas. Tenemos abogados, contadores, psicólogos, psicopedagogos, ingenieros que ejercen su rol docente en los distintos niveles educativos. Entonces me parece que falta también de conocimiento que el plantel docente de la provincia es amplio y nosotros continuamente por exigencia de la carrera nuestra, estamos en continua capacitación hasta el último día que ejercemos nuestro magisterio, estamos en permanente capacitación. Si nosotros les enseñamos a nuestros alumnos que tienen que seguir adelante, que tienen que perfeccionarse, que tienen que estudiar, que no tienen que discriminar, que tienen que validar el diálogo, la resolución alternativa de conflictos y que unos funcionarios gubernamentales actúen de manera distinta a lo que nosotros estamos enseñando, provoca una reacción también. ¿Hasta qué punto ustedes sienten que estos hechos de violencia que hemos mencionado también son parte, digamos, de alguna suerte, no sé si decirlo de sostenimiento porque nadie ha salido tampoco a impulsarlos, sino más bien de alguna forma están como naturalizados, como naturalizados en medio de una protesta que no encuentra soluciones, que lleva muchas semanas y que obviamente también hay otros ciudadanos que se han visto afectados. Obviamente esto no justifica a nadie porque de lo que hablamos la semana pasada eran que se trataba de cortes intermitentes, que se explicaba la situación y que era una forma de visualización de lo que pasaba también a nivel social. ¿Hasta dónde creen que esto los ha habilitado, entre comillas, como para manejarse de esta manera y propiciar estos actos que hemos visto que han sido de público conocimiento? Yo creo que parte por la validación que te da el funcionario. O sea, por ejemplo, si para el funcionario un sector de la sociedad reclama, le pide el diálogo y se ponen ellos en la postura de que estoy en un pedestal y no voy a bajar a dialogar o me pongo en la postura de una pared y no voy a contestar, entonces con esa actitud pública nos está exponiendo nosotros a una desvalorización porque nosotros no solamente pedimos la parte salarial, son muchos otros detalles, muchos otros ítems, muchos otros aspectos que son también profundos en la crisis educativa que vivimos en la actualidad. Pero si yo, funcionario de alta gama del gobierno a cargo de un ministerio, decido dejar mi carpeta y decir, bueno, yo veré lo que hago, ni siquiera habilito el diálogo con una mesa y después en discursos proselitistas yo hago una apelación a los valores éticos, a los valores morales, y a la vez no me solidarizo con el hermano que está pidiendo una causa justa, me parece una cuestión incoherente y este es el discurso que se está mandando a la sociedad porque la sociedad, yo, vos, el que está detrás de cámaras, sabe que está viviendo una crisis económica terrible, entonces yo no puedo decir, no, acá no arreglo, no soluciono y los dejo ahí hasta que se cansen de pararse en la puerta del ministerio. Es un sistema de violencia, porque desde ese negra de mierda de parte de la funcionaria Hansen, es decir, una violencia de tipo verbal, de clase, racista inclusive, hasta el descuento por parte del Estado que se le hace a las compañeras que están parando y que tienen a mes de junio salarios que todo el mundo vio, 28 mil pesos, 270 mil, bueno, hacerle un descuento a ese tipo de salario que tiene un carácter alimentario es una violencia económica terrible, porque ¿cuál es el mensaje detrás de eso? Te vas a tener que conformar con ese salario alimentario y si querés algo más, te voy a reprimir si salís a reclamar un salario más justo. Es decir que es un círculo completo, terrible, que hay que desmontar, por eso a mí me parece importante esto de dar a conocer y hacer escuela también lo de la canasta total, porque como vanguardia docente tenemos muchas lecciones pendientes, porque hemos sido referencia también para otros trabajadores. Vos fijate que los trabajadores de la salud, que vienen también de un sistema totalmente colapsado, sobresaturados, con un cansancio, porque no se ha designado más personal, que carecen de infraestructura, de insumos y aparte no se les paga como corresponde porque han habido renuncias en Güemes, en San Martín, en Oram, están exactamente en la misma situación. Entonces es una política de Estado que nos recuerda, por ejemplo, al romerismo. Te cuento algo, este tipo de conflicto, a los que tienen un poco más de memoria, lo solían tener los gobiernos al final de sus gestiones, cuando estaban totalmente agotadas y se ganaban. Bueno, Romero vive la primera gran huelga docente con la famosa noche de las tizas en el 2005, en el 2007 termina su periodo como gobernador y a partir de eso asume Juan Manuel Urtubey, que no tiene tantos conflictos docentes en marcha, yo recuerdo el del 2014 como el más fuerte, que no termina en una situación tan fructífera para los docentes fundamentalmente, pero que también fue de mucha huelga, de mucha protesta, de mucha gente en la calle de manera permanente, fue un conflicto grande en ese año. Bueno, Sáenz lleva dos años y ya es escoba vieja, que no va re bien. Eso es lo llamativo, porque enfrente hay un reclamo totalmente legítimo, masivo, un gobierno que va para la segunda gestión y es impotente para dar soluciones a problemas básicos. Eso es lo llamativo. Viene de una elección, su partido político perdió porque llevaba como mascarones de proa a posadas, que quiso coquetear ahí de mediador, simplemente una jugarreta, un manoseo, el vicegobernador exactamente lo mismo y luego aparece con las provocaciones el ministro Villada diciendo que los autoconvocados no tienen personería, por lo tanto no pueden participar, que ellos defienden la legalidad y ahí cuando aparece el tema de la legalidad otra vez. ¿Qué tipo de legalidad? ¿A qué dirigentes que tienen esa legalidad? Y uno mira la intregremial y con quién está encabezada, bueno, ADP que tiene más de 22 denuncias penales, que administrativamente no están siendo investigados, ni por la anterior ni por esta gestión, que la justicia penal tampoco avanza. Es decir, hay una protección ahí. Hay dos cuestiones distintas. Una es la legitimidad, que masivamente pueden tener los autoconvocados que expresan su necesidad y otra es la cuestión de no estar agremiados. ¿Cómo se puede resolver eso? Porque hay una exigencia de manera permanente que cuestiona desde los distintos gobiernos, lo hizo también Juan Manuel Urtubey, a esto de decir, bueno, si no están sindicados, si no están agremiados, no se los recibe. Esto es una constante. Se ha planteado desde autoconvocados la posibilidad de generar, de gestar un gremio con verdadera representación, que los ampare, que no solamente los legitime como trabajadores, sino que también les dé ese marco que tanto les exigen. Bueno, son las ambigüedades propias de la ley, de la legalidad. A veces la legalidad está más cercana a la legitimidad y otras veces simplemente es una pantalla para encubrir lo que hay detrás, como pasa en este caso que estamos mencionando. Por el momento se está planteando también una dificultad interesante porque vos fijate, autoconvocados hemos comenzado nosotros a parar de manera progresiva desde el mes de mayo, junio, julio, por varias razones, salariales, de infraestructura, sanitaria, había departamentos que estaban en Bordeaux, igual que el Gran Salta, ANTA por ejemplo, tuvo un paro de un 100% en todos los niveles educativos. Y eso fue antes de que llamara el gremio CITEPSA a parar, porque CITEPSA llamó a parar desde el mes de agosto, el 2 de agosto. Bueno, esto pone sobre el tapete más que nunca que deben ser los propios autoconvocados los que tienen que tomar las riendas de esta lucha para acceder a esa discusión con el gobierno y garantizar el respeto del derecho a huelga, porque el derecho a huelga es un derecho principal, porque si no se respeta el derecho a huelga, no es posible luego pelear por ninguno de los otros derechos. Y por lo tanto no podemos avanzar socialmente. Bueno, autoconvocados tenemos todavía esa batalla pendiente, exigir que se nos reconozca y que desde autoconvocados defendamos todos los paros de autoconvocados que se han hecho este año. ¿Qué mensaje le quieren dejar a la sociedad? Porque me imagino que también con estas informaciones que son diversas, que son diferentes, obviamente hay muchas familias que quizás no conocen todo el trasfondo o no han seguido el derrotero del día a día de lo que ha sido la lucha docente hasta acá, por eso me gustaría que se lo expliquen, aunque sea brevemente, que les digan por qué todavía siguen en las calles, por qué más allá de la propuesta que acuerdan los gremios y que firman en la jornada de ayer, hay muchos docentes, una gran cantidad de ellos, que han decidido continuar con esta medida hasta que la Asamblea de manera soberana resuelva, ¿no? ¿Cómo se va a seguir? Mira, yo creo que más que un mensaje, quizás una reflexión, me parece que aquí hay dos partes que están en conflicto, que lo importante es solucionarlo, que absolutamente todas las oficinas del gobierno provincial tienen espacios de mediación y se supone y se sobreentiende que los funcionarios están altamente capacitados en mediación y resolución de conflictos, si no lo están, se evidencia en que esto ya lleva cuatro semanas y no se soluciona. El que tiene la facultad para convocar y todo, tanto a los autoconvocados como a otros gremios, porque no solamente son los autoconvocados los que no ingresaron, sino hay otros gremios también, me parece que es de parte del Ministerio de Educación. En segundo lugar, si no hacemos una reflexión sobre los resultados de las últimas elecciones, la cantidad de votos en blanco, que fue uno de los grandes de lo que llamó la atención en estas últimas elecciones, si no vemos cómo está la realidad del conflicto docente y si no analizamos que a la vez que el conflicto docente surge como reclamo salarial, detrás nuestro se encolumnan otros sectores de trabajadores, por ejemplo, los de la salud, que también estuvieron acompañando y dando su presencia en el Centro Cívico Gran Burra, acompañando a los docentes, también están los municipales, también está la gente de seguridad. Entonces me parece que siempre esperamos cómo se soluciona el conflicto docente para recién poder nosotros ver si se va a ver reflejado también en nuestro gremio o en nuestro sector laboral un aumento. Yo creo que esto se tiene que solucionar, se tiene que destrabar y que el que tiene obviamente toda la facultad para recibirnos y dialogar es el gobierno provincial a través del Ministerio de Educación. Yo dos mensajes, uno a la población y otro a los docentes. Para los docentes, miren, estamos en un paro altísimo, nunca antes visto porque ha sido sostenido y ha ido avanzando, no ha decaído esto, al contrario, hemos transitado todo el repertorio de autoconvocados en sus mejores momentos cuando hemos conseguido cosas. Hay que defender esto. Estamos fuertes, terminamos una cuarta semana de paro por tiempo indefinido. Bueno, en este momento muchas asambleas departamentales están votando precisamente continuar con el paro. ¿Esto se define en una asamblea mayor? Así es este fin de semana, seguramente habrá una asamblea mayor provincial ya para definir provincialmente cómo seguimos la semana que viene y para la población que acompaña esta lucha, porque la población sabe que acá en esta provincia donde no tenemos cordones industriales, donde la actividad privada no es fuerte, el salario estatal es fundamental y es la referencia. Y la paritaria testigo es la paritaria docente. Si los docentes podemos elevar el salario para recuperar el poder adquisitivo, esto se va a replicar luego en el resto de los estatales y hasta en el sector privado. Entonces, si ganan los docentes, ganamos todos. Y ahora más que nunca, sobre todo en esta coyuntura de mucha inflación. Muchísimas gracias. Gracias a ambos. Gracias por acompañarnos en esta noche. Nosotros nos vamos a la pausa. Quédate ahí, ya volvemos. Evitemos los incendios forestales. Se solicita a la comunidad extremar los cuidados. No realizar fogatas en descampados. No quemar basura ni pastizales. No arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos, entre otras medidas. En caso de incendio, reportar al sistema de emergencias 9-11. Gobierno de Salta. Gobierno presente. Los vecinos de la ciudad de Salta tienen a su disposición en el Consejo Deliberante los servicios que brindan las oficinas de atención al vecino, asesoramiento a mujeres en situación de violencia de género, centro comunitario de mediación y asistencia a víctimas de siniestros viales. Para más información, ingresa a www.cdesalta.gov.ar Un consejo más cerca tuyo. ¿Ya descargaste la aplicación Saeta en tu celular? Entra a Google Play y baja nuestra aplicación. Podés acceder a la ubicación de los coches urbanos y metropolitanos y saber por dónde va el colectivo que estás esperando. Saeta App. Otro servicio de Saeta. En Aguas del Norte, extendimos hasta el 31 de agosto el plan de regularización de deudas, última prórroga. Ahora, los usuarios que no pudieron cumplir en tiempo y forma tienen la posibilidad de cancelar sus obligaciones con facilidades y grandes beneficios. El plan permite acceder a descuentos del 100% en intereses a quienes abonen en un solo pago y descuentos del 70, 50 y 30% en planes de pagos en 3, 6 y 12 cuotas respectivamente. Para más información, ingresa a nuestra oficina virtual en www.aguasdelnortesalta.com.ar o a través de las líneas de atención al usuario 0800-8888-2482 WhatsApp 3875-632222 o las redes sociales bajo el dominio de la empresa. También podés visitar nuestras oficinas comerciales en Capital o el Interior. Aguas del Norte, la compañía de los salteños. Evitemos los incendios forestales. Se solicita a la comunidad extremar los cuidados. No realizar fogatas en descampados. No quemar basura ni pastizales. No arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos. Entre otras medidas. En caso de incendio, reportar al Sistema de Emergencias 9-11. Gobierno de Salta. Gobierno presente. ¡Suscríbete al canal! Seguimos acompañándote en esta noche y obviamente tenemos que tocar el tema de las elecciones nacionales. Ya sabes que se vienen las PASO, van a ser este 12 de septiembre. Es obligatorio ir a votar. Digo todo esto porque existió mucha confusión cuando fueron las elecciones provinciales. Hubo calendarios que estaban superpuestos también porque ahí se dio el cierre de frentes, el cierre de listas y demás. Y empezó a emitirse también la publicidad que es cedida por nación de las elecciones nacionales. Y eso generó confusión en muchas personas, así que aprovecho como para mencionarlo. Está nuestra invitada aquí del Frente CIPRS, Elsa Pereira Maidana, precandidata a diputada nacional en segundo término. Le damos la bienvenida. Ya en un ratito va a estar el ingeniero Felipe Viela sentado con nosotros, quien encabeza esa misma lista. Hola Mabel, ¿cómo le va? Mucho gusto. Encantada de estar acá. Recibirla y obviamente también conocer cómo las mujeres siguen participando, se siguen involucrando y también apuestan a cambios fundamentales dentro de la política. Elsa, usted contó una historia familiar de vida, me gustaría que nos cuente, porque acá hay una unidad de dos partidos, de dos fuerzas políticas, de Salta Independiente y del PRS, el Partido Renovador de Salta, que tiene toda su historia, toda su trayectoria. Así que me gustaría que nos comente cómo se dio también esta fusión. Sí, bueno, estamos muy contentos. El Partido Renovador de Salta haber conformado este frente con el Partido Salta Independiente, sí más PRS, y bueno, tiene que ver con que tenemos una afinidad, ¿no es cierto?, y con una coherencia que quiere mantener el Partido Renovador. ¿No es cierto?, es una etapa de recuperación dentro del partido y lo que hemos querido es fortalecer nuestra identidad como partido provincial para defender los intereses de los salteños. Entonces, bueno, esto es lo que nos ha llevado a conformar este frente con un partido joven, con un partido independiente, con un partido de gente trabajadora, honesta, como es Felipe Viela, como es Bernardo Viela, ¿no es cierto?, y como le decía, no queremos estar sujetos a ninguna bajada de línea de ningún espacio nacional, a nosotros no nos van a venir a levantar la mano ningún político de Nación. Esto nos va a permitir, ¿no es cierto?, si, bueno, la ciudadanía quiere votar a esta alternativa, poder conformar monosbloques, ¿no es cierto?, en la Cámara de Diputados, los cuales nos permiten manejarnos con independencia para poder trabajar los acuerdos, ¿no es cierto?, los consensos que se necesitan en Nación para avanzar en las diferentes propuestas. Bueno, de alguna manera esto evidencia la intención, el interés de que haya independencia de poderes, ¿no?, lo cual no siempre se plasma cuando uno piensa en cómo se votan muchas veces las leyes a través del Congreso de la Nación o de la misma legislatura provincial. Por supuesto, es fundamental mantener la independencia de poderes, lo que no estamos viendo con este gobierno nacional, ¿no?, tan avasallante de las instituciones republicanas, queriendo oponer jueces militantes, avasallando al Ministerio Público, y bueno, en general no dando soluciones a la gente, ¿no?, estamos viendo una sociedad con un 50% de pobreza, es muchísimo, un alto porcentaje de desempleo, y la poca gente que tiene trabajo está en negro. Es decir, hay una problemática muy difícil que es lo que queremos trabajar en el Congreso, ¿no es cierto?, fundamentalmente la reactivación económica. Estamos pasando por un momento muy difícil del país y de la provincia, por eso yo digo que estas elecciones nacionales son cruciales, porque está en juego el futuro de nuestra provincia y de nuestro país. Bueno, recién Ángel Tolava planteaba esto de que en provincias como Salta se depende mucho económicamente de lo que es el salario del estatal, porque no hay generación justamente del empleo privado, ¿no?, o es muy escaso, es bastante escueto por una falta de desarrollo, lamentablemente, que han tenido provincias como la nuestra. Por supuesto, esto es evidente, no hay desarrollo y no puede haber si el empresario, el que genera empleo genuino, no tiene facilidades. No solamente el empresario, estamos hablando de la PYME, de la MIPYME, no precisamente del gran empresario, que son muy pocos grandes empresarios en el país, y estamos hablando de los que realmente mueven la economía, que son las pequeñas empresas, los emprendedores, las MIPYMES. Yo digo que lo que nosotros proponemos básicamente es que tenemos que ir a acuerdos, ¿no es cierto?, acuerdos de reconversión fiscal y laboral, porque como abogada creo que ha fracasado el sistema laboral e impositivo en la Argentina. Esto está a la vista con este porcentaje de desempleo que hay, o de empleo negro, es decir, hay una norma que no se está pudiendo cumplir y uno de los temas por los cuales no se está pudiendo cumplir es el agobio fiscal. Entonces, desde ese punto de vista creo que es urgente, a través de estos acuerdos en los que deben participar las partes, los protagonistas, como son los empresarios, los trabajadores, los sindicatos y el Estado, tenemos que avanzar en estos concesos de baja de impuestos, no hay otra posibilidad, ni créditos blandos, ni otras alternativas porque no me des pero no me quites, es lo que estamos planteando. Es fundamental avanzar en eso, hay tantos impuestos distorsivos y es una cuestión, fíjese, de voluntad política. Esto es un listo, para decirlo de alguna manera, que hace años se vienen planteando en los sectores y realmente tenemos que dar el debate sobre la revisión impositiva y también la revisión laboral. Y otro tema importante es el tema de los planes sociales, esta cantidad de planes sociales que son pan para hoy y hambre para mañana, es decir, los tenemos que reinvertir, los tenemos que complementar. La gente que tiene plan social, que por supuesto no los podemos sacar de cuajo porque va a quedar muchísima gente desamparada, eso está claro, pero tenemos que ver cómo los vamos a ir complementando o cómo los vamos a ir absorbiendo en el sistema legal. Y una forma de hacerlo es, por ejemplo, que se le permita al empleador tomar los planes sociales en blanco y que sirva como cómputo o del pago del salario o de, por ejemplo, aportes y contribuciones, ¿por qué no? Es decir, es buscarle la vuelta, cómo realmente vamos a hacer la reactivación laboral. Estos son algunos de los proyectos que estamos trabajando y tenemos muchos proyectos con Felipe. Bueno, está el ingeniero Felipe Viela también aquí con nosotros, quien encabeza justamente esta lista, que es una de las apuestas para las elecciones PASO y obviamente de cara ya a lo que va a ser la elección general. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Qué tal? Gracias por venir. Sé que están un poco cansados porque están recorriendo además toda la provincia y conociendo y además advirtiendo todas las realidades que se viven a lo largo y ancho de nuestra provincia. Sí, efectivamente estamos un poquito cansados, pero muy contentos por varios motivos. Primero porque cuando decidimos fundar Salta Independiente con personas que tenemos trabajo y queremos hacer un aporte, porque estamos cansados de la política tradicional. La verdadera grieta es entre los políticos que tenemos actualmente y las necesidades de la gente. Nosotros tenemos mucha suerte, tanto el CITA como en mi caso y el de todos los que son partícipes en Salta Independiente. Tenemos trabajo y tenemos buenos trabajos. O sea que no nos acercamos a la política para eso. Pero tenemos un compromiso. Tomamos un compromiso que es en primera instancia en la elección provincial diferenciarnos de todos los frentes. Desde Salta Independiente, solos, solitos, enfrentamos toda la estructura nacional y toda la estructura provincial y les ganamos en Capital, les ganamos en Orán, les ganamos en Metán. Tuvimos muy buenas repercusiones en otros distritos donde logramos concejales y demás. Y eso nos hace recapacitar en que estamos en el camino correcto. Los salteños tenemos que trabajar y gestionar para los salteños. Lo vamos a hacer en el bloque que logramos en la Cámara de Diputados de la provincia, al igual que en los bloques de los consejos deliberantes. Y en ese contexto resolvimos conjuntamente, como partido independiente y salteño que somos, sumar al partido renovador salteño, y acá tenemos una, yo siempre digo, tenemos una acompañante que no solo es renovadora, es una renovadora de paladar negro, pero de pura cepa, realmente reúne todas las características esas que tiene este partido, que además de ser provincial, siempre ha defendido los intereses de la provincia. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a trabajar por los salteños y para los salteños, Mabel, porque no importa quién esté en la Casa Rosada, a Salta siempre la han discriminado. Salta paga los fletes más caros, la energía más cara, y produce siete veces la energía que necesita y la exporta al resto de la Argentina y Latinoamérica y la pagamos más cara. Preguntale a Doña Rosa cuánto le cuesta la garrafa de gas en Salta, muchísimo más que en el sur, y nosotros la producimos. La nafta, los fletes, absolutamente todos los impuestos. Y por ese motivo no se instalan industrias y no se genera desarrollo. A esto le agrego el agravante de que tenemos salarios muy bajos. No es la misma realidad que se vive en otras provincias. Así es, así es. Nos han discriminado siempre, siempre. Nadie nos va a regalar nada. Es mentira esto de que porque vos sos del mismo signo. No, los amigos no existen en política. Hay que ir plantear, gestionar y conseguir cosas. Y defender los intereses de los salteños. Estuvo quien estuvo en la Casa Rosada. A Salta la perjudicaron. Salta, fíjate una cosa, tiene los peores indicadores conjuntamente con Formosa. Pero Salta es riquísima, es una provincia que tiene de todo. Al igual que Mendoza, tiene petróleo, tiene gas, tiene minería, tiene turismo, tiene recursos naturales, tiene cultivos extensivos e intensivos. Y salta muchos más cultivos extensivos que Mendoza. Y sin embargo, Mendoza está 100 veces mejor. ¿Y sabe por qué? Porque en Mendoza no hay eternización de los políticos. En Mendoza están cuatro años los gobernadores y a la Casa. Mientras que acá en Salta y en Formosa se han eternizado. Y esta es una de las propuestas principales que va a llevar Salta Independiente a la convención. Y vamos a defenderla con capa y espada. Pero volviendo al terreno nacional, nosotros no vamos a ser una oposición boba, una que pone palo en la rueda permanentemente. Eso no sirve. Nosotros vamos a ir, vamos a acompañar los proyectos que a los salteños les sirvan, vamos a proponer cantidades de cosas, tenemos propuestas, escuchaste recién el trabajo que estamos haciendo para generar movimiento y reactivación en la economía. Y tenemos un programa de vivienda impresionante que lo vamos a llevar adelante. También en otros rubros más sensibles como la salud, como la educación. Vos sabés que conocemos en profundidad los problemas de la educación. Hace 30 años que somos educadores. Y esto nos da una gran ventaja frente a los demás políticos que nunca han tenido que habilitar ni un kiosco. Hoy si vos querés habilitar un kiosco, termina de psicólogo. Y si querés emprender en Salta y en muchos lugares de la Argentina, es una misión imposible. Entonces, nosotros sabemos, conocemos, somos personas de trabajo, tenemos que pagar sueldos, tenemos que lidiar con la FIP, tenemos que lidiar con renta, tenemos que lidiar también muchas veces con los gremios. En el caso del CITA, es una emprendedora gastronómica también. Imaginate lo que vivió en la pandemia. Y acá está de pie y ahí está su negocio. ¿Puedo pasar el chivo? Macacha, seguramente todo año no tomó un café a Macacha. ¿Sabés que es descendiente de Güemes, Macacha? Mirá, qué bien. Buenísimo. Sí, sí. No, la verdad que sí. Nosotros somos trabajadores, laburantes comunes como cualquier otro. Claro, que conocen la realidad desde adentro. Conocemos la realidad en profundidad. Tenemos deuda, tenemos que pagar a la gente, tenemos que pagar impuestos. Pero bueno, la remamos hace años y todo sigue igual. Esto necesita un cambio. Es decir, tiene que ver con ser políticos comprometidos. Nosotros por eso nos involucramos. Queremos participar, ser comprometidos y cumplir. Y además los políticos tenemos que rendir cuentas. Tenemos que rendir cuentas de lo que hacemos. Es fundamental. La política es buena, es un instrumento de cambio, de verdad. Pero bueno, está muy desprestigiada por los malos políticos. Y eso es lo que tenemos que revertir. ¿Qué rol tienen los ciudadanos? Porque acá siempre decimos, bueno, se elige a los mismos. De vez en cuando aparecen caras nuevas. Pero bueno, aquellos que han estado durante mucho tiempo, es como que ya tuvieran casi el voto cautivo. Lo que no se ha visto en la elección pasada, porque hubo muchos históricos que terminaron con resultados absolutamente desfavorables. Lo que además del planteo del voto en blanco que se hacía en el bloque anterior, también deja una lectura, ¿no? De que hay un cansancio, un hartazgo de la gente, quizás, por personas que o han cumplido su ciclo o que en su momento no han dado las soluciones que los salteños queríamos. Los salteños los han jubilado porque entienden que no han trabajado para los salteños. Ahora, por supuesto que las estructuras gubernamentales, tanto a nivel nacional como a nivel local, tienen recursos ilimitados. Y desgraciadamente nosotros vemos como mucha gente, mucha gente por cuestiones de necesidad y demás, termina cambiando el voto por algún bolsón o lo que sea, y luego padece cuatro años, ¿no? Pero fíjate que en Salta está cambiando. Fíjate cuántos políticos se han tenido que ir a la casa. ¿Cuántos políticos han jubilado los salteños? ¿Cómo se evalúa también aquellos que no hacían nada? Maravilloso, me parece maravilloso. Porque creo que es la primera vez, es un momento bisagra. Lo que pasa es que estamos tan mal, no nos damos cuenta, pero la recuperación de la post-pandemia va a necesitar que nos comprometamos de verdad, que trabajemos de verdad. No como estos políticos que en plena pandemia, mientras todos tenían que estar cerrados y nosotros, un grupo de empresarios, de consejos profesionales y demás, estábamos trabajando duramente para lograr la apertura a través de protocolos, lidiando con el gobierno, estos políticos se han dado un aumento del 40% de su dieta, mientras a todos los trabajadores le ofrecían el 20 o el 25 porque decían que la inflación iba a ser del 25 o 28. Es decir, esas son las cosas que nos avergüenzan. Tenemos que ponernos los pantalones largos los salteños, e ir a defender los intereses de Salta en el Congreso, gestionar, los legisladores tienen que gestionar también. Nosotros lo hicimos, cuando Bernardo estuvo, gestionamos cantidades de cosas para la provincia, cuando llegó la vacunación antigripal no había vacunas en Salta y fuimos con Bernardo al Ministerio de Salud, en ese momento era Carla Bisotti, mirala hoy ministra, era la que estaba a cargo de las vacunas y las mandaron. Y éramos opositores acá, los únicos opositores que había. De eso se trata. Lo que es bueno para los salteños es bueno para nosotros. Nosotros somos salteños, mis hijos son salteños, hemos estudiado acá, estamos comprometidos y vamos a dar batalla para tratar de poner a Salta de pie y por supuesto en ese trabajo vamos a lograr que la Argentina se ponga de pie. Felipe, ¿hay alguna salida que sea más rápida, más viable en relación al tema vivienda? Vos sabés que vos más que nadie me imagino conoces efectivamente cuál es la realidad de las miles de familias que están esperando desde hace años poder acceder de alguna forma a esa primera vivienda para cubrir sus necesidades, para tener que dejar de alquilar, para dejar de vivir hacinados. Bueno, las múltiples realidades que pueden existir. Las múltiples realidades muy tristes. Mirá, yo soy un apasionado, vos lo sabés, del tema déficit habitacional. Desde nuestra pequeña empresa familiar hemos hecho realidad el sueño de la vivienda propia de miles, no solo de salteños, de argentinos, porque hemos construido en Salta, que es donde más se nos conoce, pero lo hicimos en 7 provincias de Argentina y en la capital federal. Y siempre apuntando a los segmentos medios y siempre en crisis, porque la Argentina siempre está en crisis. Ahora, a partir de esa pasión que tenemos por la vivienda, que no solo genera una herramienta de construcción social, porque en la vivienda vive la familia, los hijos estudian, se les da protección, si tenés un núcleo húmedo adecuado, salubridad, tienen además que tener cerca los servicios, la escuela, la canchita de fútbol, y eso lo saca de las calles. Además de eso, la vivienda genera una motorización terrible de la economía, porque la construcción es la madre de todas las industrias, por cada peso que se invierte en la construcción, se generan 7 pesos de producto, y gana plata el albañil, el mecánico que le arregla la moto, también el panadero, el almacenero, y por supuesto el que hace yeso, el que coloca pisos, el techista, el que da servicios y trae, por ejemplo, los áridos, todos los corralones, más 250 industrias cautivas. Entonces, esta pata de la vivienda es fundamental. Por tal motivo, como he investigado el tema, he escrito un libro recientemente que se denomina Una vivienda para cada argentino, donde plasmo mis deseos y todas las ideas y las cosas que hay que hacer para complementar los tres sistemas de producción de vivienda, el sistema público, el sistema privado y el sistema social, para que produzcan muchísimo más, a mejor costo, y den solución a esta problemática. Principalmente para todos aquellos que no pueden acceder hoy al IPB, que son miles, y tampoco tienen posibilidades de acceder a créditos o a otras alternativas, en donde el Estado no es solamente un Estado paternalista, bobo, que no hace nada, además, porque acá se reciben los fondos del IPB que genera el impuesto a los combustibles y no tiene ninguna otra iniciativa, sino que tiene un rol preponderante en donde genera iniciativas para los diferentes segmentos, y de esta manera se puede lograr rápidamente poner en marcha este mecanismo. No es un problema que lo vamos a solucionar en un año, pero yo te garantizo que si nos lo proponemos los salteños en 10 o 12 años, vamos a disminuir el déficit habitacional a tasas más o menos como los que tiene la región, como los que tiene Chile, como los que tiene Uruguay. Eso lo han podido hacer. Es cuestión de proponérselo, es cuestión de trabajar. Bueno, interesantísimo poder escucharlo. ¿Por qué deberían elegirlos? A ver si tendrías que sintetizar en algunas palabras. Sí, mire, en estas épocas difíciles, ¿no es cierto? En estas épocas en que realmente, bueno, estamos viviendo una situación tan caótica a nivel económico, es tiempo de involucrarnos y de avanzar con diálogo entre los diferentes sectores, con trabajo, con valores, comprometiéndonos y cumpliendo. Yo creo que nosotros somos una alternativa diferente que lo que queremos realmente es desde nuestra identidad partidaria y como salteños defender los intereses de los salteños. Felipe, ¿algún breve mensaje? Un breve mensaje. Mirá, pensamos en el nombre de la lista y coincidimos con toda la dirigencia que se llame Por un País Mejor. Tanto los que integramos este frente como cantidades de ciudadanos que nos acompañan en el interior de la provincia, creemos en un país mejor, creemos que es posible en base al trabajo, al compromiso. Nosotros somos partidos salteños, partidos independientes y vamos a llevar al Congreso de la Nación la camiseta de Salta y los salteños. Me acaban de informar que se comunicaron pidiendo que por favor des una opinión o qué respuesta se le podría dar en relación al conflicto docente. Vos sabés que el conflicto sigue por estas horas, recién hablábamos acerca de eso, más allá de ese acuerdo que para algunos ha sido acotado y que lo firman algunos gremios, bueno, los autoconvocados y otros gremios más están todavía en las calles. Mirá, yo soy docente hace 30 y pico de años y conozco la problemática no sólo en el ámbito académico, universitario en el que me desenvuelvo, sino también en los sectores medios y en los sectores iniciales. Los reclamos docentes son genuinos. Lo que yo he visto trabajar al sector docente en la pandemia ha sido algo impresionante. Han trabajado el doble o el triple para tratar de contener a esos alumnos, de generar una aula virtual. Pero hemos visto el gran fracaso de la política y ha desnudado las peores necesidades que tiene el sistema de cambiar. Un gobierno que gasta 600 millones de pesos en publicidad oficial y 40 millones de pesos en arreglar la escuela, evidentemente tiene prioridades equivocadas. Nosotros estamos de acuerdo con los reclamos docentes, pero, sin embargo, nos preocupa de manera terrible los chicos. Los chicos que han perdido un año y están por perder el segundo año. Imagínate vos por un segundo que la única herramienta que te hace libre es la educación. Te genera un trabajo y ese trabajo te permite evolucionar, un trabajo de calidad. O sea, si nosotros no encontramos a partir del diálogo, de los consensos, poner en marcha de nuevo la educación y mejorarla a partir de un plan, no tenemos un plan. En Buenos Aires, las escuelas públicas tienen computación, tienen inglés, tienen doble jornada, nos discriminan siempre. Esos chicos salen de la secundaria y entran a trabajar o ingresan a la universidad y se reciben. Acá en Salta, en mi caso, que veo llegar mil o mil 500 chicos a primer año de ingeniería, al primer semestre pasan 300 y se reciben 10 o quizá 20. Nos discriminan. Tenemos que trabajar, pero trabajar en serio. Tenemos que hacer un plan, mejorar los currículos y en eso tenemos propuestas muy interesantes que las desarrollaremos en otro momento. Lo voy a apurar. Seguramente, en algún otro programa lo vamos a desarrollar. También es fundamental el diálogo y el diálogo intergremial para adentro. Hubiera sido muy importante esa instancia del diálogo entre todos los sectores y los autos convocados, por supuesto, que tendrían que haber estado presentes. Eso es fundamental. Muchísimas gracias. Gracias a ambos por venir, por acompañarnos. Gracias a vos. Nos hemos quedado corto de programa. Nos gustaría extendernos un poquito más dialogando con ambos, pero tenemos que cerrar. Les agradecemos a ustedes por estar del otro lado y, por supuesto, te recordamos que la cita es aquí cada viernes a partir de las 21. Chao, chao. 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 Chao.